Bueno, por la duda me hago una cura, le toco el lobo al cura, mira que ritmita que te dice Cuida la moto machete, no te baje de ahí Hola, necesito ayuda Hola moto Se tiene que sacar la mascarabreo Está bien, pero no te enamore No me la conté que yo también soy brasileiro, yo vengo de Brasil, compañero Brazuca, brasileiro, pesteiro Está bien, pero yo soy brazuca, compañero magnito, tu madre es muy gustosa encima de la verga Le puedo dar una pastilla Le puedo dar una pastillita, no más Porque veo todo borroso Callate, trabuco, me toca a mí, yo dije pripa, atenderme en el opi Callate, puto de mierda Puto tu viejo ¿Quién necesita una pastilla? No tengo viejo Bueno, jaja, no tiene viejo, huérfano, hijo de puto Está ahí arriba, está riendo alguien muerto A ver si ya por favor, hágame espacio Dale Qué hijo de puta que soy, compañero ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Che, me duele un poco la entrepierna Me pegaron una patadita ahí recién Estoy en las últimas, mirá como camino ¿Y a esta última no sé que te va a tener que comer la fila, puto? ¿Y vos te vas a tener que comer un viaje? ¡Eh! ¡Eh! ¡Quieta entonces, guacha! ¿Qué haces? ¿Qué haces, tontito? Yo no fui, ¿eh? Yo no fui, te habrá equivocado de hombre ¡Pelotudo! Yo no fui, reina ¿Qué te pasa con la mina? Yo no fui, loco Más te valga, la concha de tu madre ¡La tuya es por donde mea, che! No solo fue una pregunta amistosa Fue una pregunta amistosa Fue una pregunta amistosa Fue una pregunta amistosa Nada, nada personal Yo lo espero afuera, este Yo lo espero afuera Dale, te re pero afuera, negra, bigotuda Dale, dale Uuuu Ok, dale Vamos afuera ¿Todo bien con la negraza, eh? Nada personal, compañero Nada más que hay que enseñarle quién manda un poco, viste Como es la cosa acá en la city Sí ¿O no? ¿Vos qué opinás? Y... Y... Y afuera te vas a tener que parar en manos ¿No puede ser eso? ¿Uno pare? ¡Ja! Amigo, recién vengo de hacerme una cuadra kill O sea, desayuno cuadra kill yo, rey ¿Vos te pensás que le vas a tener miedo a la negra? Escuchame Mmm... Churrascaso a Pocahontas No me rompe más la bola, rey Olvídate que por ahí A la mierda A la mierda, señor Con usted mejor no me meto ¿Qué pasó? No, no, vos no... No, no, vos no... Chequeate... Chequeate la paldurri No, no, no... Está bien, ¿no? Obvio que no vi nada, rey No, no, no... Obvio que no vi nada, rey Mil disculpas, loco, si te ofendís, eh Muy bien Muy bien No, muy bien, muy bien No será primo de Rambo, vos no, eh? No, no, no... ¿De qué me está hablando usted? No, no, porque yo también soy primo de Rambo Señor De Rainbow Dash El unicornio Mirá Sí Ok A la mierda Mirá Rambo y Dash Brother El unicornio más trolo de la City Preguntame si implicó terror Jejeje Dijo el presidente ¿Usted tiene sitio y seguro médico? A la mierda ¿Qué? ¿O ofrece servicio de algo? Sí, sí, usted Eh... Yo estoy en la venta de dinero, caballero Vendo dinero Así me gano en la vida Ah... Creo que me ofreciste igual en el concesionario Puede ser, puede ser Yo le ofrezco a todo dinero Así que seguro te acordás Nada más que me cambie un poco de luz, vos sabés Para pasar más desapercibido Bien Sí Señores... Ustedes le ponen solcitos verdes Eh... Debe tomarle un poquito de glucurinos y siente dolor, ¿ok? A la mierda que tarda, loco, eh Que venga más o menos en unos días a le tirar el punto, ¿ok? Está bien Facha tu pelo, rey, eh Ustedes tenían dolor, ¿no? Yo tenía dolor en la entrehuevos oficial Digo, doctora Entrehuevos En la entrehuevos 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 Eh... Señorita Tengo un micropene Que me da vergüenza mostrarlo ¿Es necesario que me saque el lompa? Bueno, pero... Hay un... Y si es necesario ¿Usted quiere que le ayude con su dolor en la entrepierna? Está... Está bien, pero... Pero por favor no... No le diga a nadie, eh Porque soy un tipo que se respeta en la ciudad de hoy Y si se corre el rumor estoy... Estoy en las últimas No sé si me explico Nada, tranquilo Le evito cosas peor ¿Qué sería peor que un micropene? A ver Pará, eh Es tranquilo, tranquilo Día y noche sufro con los atributos que Dios me dio, señorita Ah, tranquilo No pasa nada Está bien Hay cosas que no podemos remediar Pero... Usted sabe que tenemos un cirujano plástico, ¿no? Quizás se le podría hacer una reconstrucción de pene Para hacerlo más grande Me gustaría, pero... ¿Pero se puede reconstruir el pene en la parte de atrás? No sé si me explico El pene en la parte de atrás La verdad que tendría que ser más gráfico para entender Como clavarlo, ponele En la parte de atrás Como amputarlo de adelante y clavarlo atrás No sé si me explico Guiño, guiño ¿Deliculio? Guiño, guiño, señorita La dejo a su interpretación Yo soy un artista, usted sabe Los artistas no amo muchas aplicaciones Tengo tremenda banda de rock'n'roll, electro-pop coreano, señorita Melodramático, astro-gay También cantamos chamamé, cantamos folclore Bueno, yo soy chileno Soy chileno La weá fome po Sapo, reculia Cúbreme la entrepierna weá Cabrona ¿Qué le parece a mi chileno? Eh, medio, medio precario Pero bueno Podría mejorar Si practica, practica Puede llegar a ser mejor Eh Lo prometo que practicaré ¿Se coloque la clema o la quiere colocarse usted? No, colóqueme la UTE Qué bueno Lamentablemente me la va a tener que colocar usted Sin guantes No, mentira No, sí Con, con Andás a ver, estamos en cuarentena Todo Me llega a tocar la cosita sin guantes A ver El pequeño coronavirus que me agarra ahí abajo De última me succiona el veneno con la boca ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede hacer el...? ¿Qué me vete? ¿Cara de... De medicina? Y no sé A mí me dijeron que las médicas Le pueden succionar el veneno con el pene Con la boca Yo tengo un... Estoy lleno de veneno No sé si me entiendo Guiño, guiño Veneno blanco tengo Sería un honor que alguien me los traiga Podríamos hacerlo con geringa si quiere Ah, no, 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 no Entonces me retracto señorita Solamente cúreme que estoy llegando tarde al laburo Amigo, a la mierda que la hace larga la doctora, boludo machete se habrá ido a robar sin mí Dale que me duele la pitilú, como decía mi abuelo No señor, parece que usted no ve la cara del cielo hace bastante tiempo, eh Leen lo que puse ahí arriba La verdad que no estoy muy atento a la nube, vio, soy medio nuevo en la City Pero va queriendo, doctora No se preocupe, no se preocupe Todo va a caer mejorando en esta vida De a poco vamos perfeccionando ciertas cosas Escuche, escuche Ahí le estoy pasando su pantalón y se lo puede subir suavemente Yo le voy a ayudar Muchas gracias señorita Estoy como nuevo, eh No, no, vine a... Perfecto La pregunta de Michelle ¿Usted tiene seguro de mi médico? Por cierto A ver ¿Me escucha? Para que me estoy poniendo la ropa Ahí está señorita Me andaba mal el cerebro cuando me pongo la ropa, vio No, no No tengo seguro médico La verdad estoy en la lista negra No sé por qué, no Para mí es puro racismo Pero bueno Bueno, le voy a dejar una boleta Dejame la boleta Vos sabés que sí, Reina Muchas gracias por el servicio Bueno, pero hay cosa que necesites venir al hospital y lo atenderemos, eh Dale, gracias Reina ¿Qué pasó? La macita Estoy, eh Acabo de terminar, machetoide Nos fuimos ¿Qué pasó? Leo ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Te decime ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Con qué? No te robaron la moto porque dijiste algo Me dijeron Te robó la moto porque tu compañero robó la bokea No me la conté que te dejaste robar la moto, machete Al final vos, sos tremendo cagón Te dije que me la cuide, rey No Estaba descansando los ojos No me la conté, machetoide Qué guacha, hija de puta La cruzo y la hago boleta, eh La tengo re junada ya, se la juro, listo Qué hija de puta que es, amigo Me dijo que me esperaba Ya sabés cómo me iba a parar de mano Pasa que la doctora, hija de puta Tardió tres horas en curarme Uy, tremenda nave Zuri Decime que está abierta Bueno Favor con favor se paga Vamos a ver si alguno de estos giles dejó la auto abierta Con carpusa, ¿no? Siempre con... Oh, con Karpuski Olvidate que la Karpuski es lo esencial Qué negra, hija de puta, compañero No te la puedo creer La moto del chino, no me la conté Uy, ¿y ese? Uy, mira machete Olvidate, machete Cocodrilo que duerme es mi abuela Decía mi abuela No me la conté que... Arranca, arranca, arranca Uy, ¿y ese qué onda? Uff, uff, a la mierda ¿Qué pasó? ¿Y ese qué le pasó? No sé Es que ustedes están ciegos ¿Qué? ¿No ven que andamos matando a todo el mundo aquí? No se lo vio No lo vi ¿Cómo que no lo ven? ¿Son ustedes ciegos? ¿Y vos cómo sabes que andamos matando a todo el mundo acá? ¿Por qué es que lo estoy viendo con mis propios ojos aquí? Pero si el sujeto nos chocó, nosotros no lo habíamos ni visto Fuimos marcha atrás, reina Fuimos marcha atrás, reina No, a este le estoy como bronca No sabes que hay unos retrovisores que puedes ver por atrás ¿O qué? Fue totalmente tu culpa por no ver Pero si yo ni siquiera estaba manejando Pedazo de pelotuda ¡Carechimba! ¡Carechimba tenés la cola! Olor a pata, anda a bañar Pero chupame la pija ¿Qué mentira causa si yo no estaba ni manejando? Sucia Se re re toba la bacha, amigo ¡Ah! Señorita ¿Qué le pasa? El gonorrea este ¿A quién que le pasa? Señorita Si usted me empezó a agredir verbalmente Cuando yo ni siquiera estaba manejando el auto Está quieto, está quieto, está quieto Y a ver si su compañero está tomado algo Que usted le dice Mira, pero ¿qué estás ya haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás ya ahí? ¿Puedes ya sospeñando la mente? ¿Pero se habrá equivocado el señor de la moto? Nosotros no lo vimos Señorita No sé por qué salta tan alocada Si yo ni la conozco Pedazo de olor a pata Diría un hombre enojado Pero en este caso no lo ves Porque yo no estoy nada enojado ¿Me entiende? No, no, no Pero fue una suposición de un hombre enojado Pedazo de hija de mil Puta diría un hombre enojado ¿No? Pero en este caso no Porque yo estoy 100% saludable Así que si me disculpa me voy yendo Con mucho gusto señorita Con mucho gusto Claro Exacto Exacto Fue como una simulación ¿No? Pedazo de hija de mil Puta Culo roto Diría yo A la mujer que tengo enfrente Uy no, pará, así no era Nos vemos Uy, creo que la cagué rey Che, nos fuimos Machetonqui Ya termine mi discusión eh Estamos atrevido Che machete ¿Vos lo viste al chabón? Fue equivocación de él el choque o no No me la conté que todos quieren venganza porque Lo chocamos acá nomás eh Que hijo de puta a mí Uy, no me puedo bajar, no me la conté Che machete ¿qué hacía con el auto de Bragas? Si no está Bragas ¿Qué estás malo o no? E sticker A la mierda que anda medio jodida la City eh Uy, tengo todo confiscado No me la conté Mil disculpas, señorita Muchas gracias Ah, no le decía nada, ¿no? Eh, amigo, ¿por qué tengo negro el Tesla? Ah, esto está más bugeado Cualquier, amigo, tengo negro el Tesla Me cagaron la facha del autito No me la conté Vamos, que está bugoti Vamos a buscar la perragas ¿Podemos hacer la tiendita de A3? ¿En auto? Claro ¿Y podemos ir en un auto y una moto? ¿Me escucha? ¿Te escucho, vos me escuchás? ¿Me escuchás vos? Amigo, se me quedó el auto ¿What the fuck? Eddie Para que no me escucha Hola, ¿me escuchás? Sí, sí Ah, la mierda ¿Cuánta nasta tiene? Eh, la verdad no sé por qué se quedó Che, qué raro, amigo ¿Por qué lo escucho? No me pasa radio Y él no Ah, sí, se mueve la tienda Eh ¿Me escuchás ahora, Machete? ¿Me escuchás ahora, Machete? ¿Me escuchás, me escuchás, me escuchás, me escuchás? Eddie Uh, este está en cualquiera Eddie Si ya tengo quien me ama Amá Si ya tengo quien me ama Amá ¿Me escuchás? No me escuchas, Machete, amigo Qué raro A ver, manqueme gente que Voy a meter al Discordia Me pasa que no sé cómo es el Discordia de Machete La concha de tu madre, Machete La concha de tu madre, Machete La concha de Machete Tu madre, Machete Haceme un pete, cobarde Bueno, ya fue, amigo Bueno, Machete No me escuchás Chupame pen Alto viaje La gente que va al Discordia Re triste, amigo No estamos ni hablando con el Machete, loco Parecemos una pareja divorciada Olvídate que sí No me la conté Ahora que quiero terminar mi laburo Ahí está Listo ¿Me metiste? ¿Me escuchás, Machete? ¿No me escuchás, hijo de puta? La concha de tu madre Perdóname que estoy en un quilombo con el Eddie Si, te escucho ¿Me escuchás vos, pelotudo? Uh, amigo Voy a patear una anciana Estoy muy enojado, loco Encima que entre que se me queda la nave Uy, mirá No me la conté Que estaban los amarillos Olvídate que alguna están haciendo Para que, pero para mí no soy yo Si yo lo escucho, boludo Tiene que ser él Bueno, vamos a hacer un último intento del disco Ahí está Ahí encontré Hola, hola Hola ¿Me escuchás, me escuchás, Machete? ¿Me escuchás, Machete? ¿Me escuchás, Machete? ¿Me escuchás, Machete? La puta que te parió Ya reinicié el chat, loco La concha de tu hermana, bube esponja Hola, 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 hola ¿Me escuchás, Machete? No, la concha de tu madre, Machete Llamar Ahí está Ahí lo estoy llamando Por discordia Hola Reiniciar la garganta Reiniciar la garganta No, amigo, en serio La concha de tu madre, loco Tanto quilombo Bueno, salgo y vuelvo a entrar Sí, 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 sí Olvidate que salí y vuelvo a entrar No, amigo, justo No me la conté ¿Qué pasó? No me das que se te crasheó, amigo No, amigo, acabo de salir y volví a entrar Porque vos no me atendías, boludo y no te escuchaba y ya me estaba rompiendo la pelota mal ahí no no si te escuchaba pero vos a mi no me escuchabas yo te escuchaba perfecto si boludo pero te escuchabas re cortado y re mal que raro amigo la concha de tu mal bueno los robos es mejor hacerlos por acá bueno o sea por el hecho de que tenemos que saber quien negocia hay quien aceptar cosas para que voy a cerrar porque abrí el FaiM con el FaiM abierto no se si me explico está bien amigo porque tenés la voz tan diferente a Machete en tu voz real no será un farsante vos no tendrás ahí a a tu abuelo hablando vos le estás diciendo todo lo que tiene que decir no se lo mate no amigo soy yo pero hago mucho esfuerzo para hacer la voz de Machete me duele mucho la garganta hijo de puta que es solo me van a caer rápido me van a caer rápido no me la conté que vamos a precisar en vivo como lo que hagan la peda Machete a ver cualquier cosa corta gato porque tiene stream contenido o sea la de los clips que te hacés amigo como me odian en el server amigo cada vez más que hilo en motivación sabes lo que pasa tu personaje es muy verdero amigo imaginate que hoy fui al velorio que supuestamente era el papá de mía y le pregunté quien era y me dijo la descripción y con eso tenía bronca tiré barra al suelo y le dije adiviná quien soy si tu viejo muerto amigo flashe me arrancaron a los tiros pero maté a 4 le contaba todo eso cual amigo cuadra kill que onda anarnia vos que decís alta calidad amigo yo todavía no pude matar a nadie cuadra kill olvídate que si rey todo headshot si así y ahora en las tiendas amigo escuchame y para mi me mataron porque uno era admin amigo y revivió dos veces porque lo maté dos veces a uno como que revivió dos veces en el medio de tiroteo revivió dos veces porque me tiene una re bronca tipo el chabón estaba re enojado fue el que empezó el bardo tipo no lo empecé yo el bardo sabes lo que pudo haber pasado que que al no ser como un rol muy o como que ya estaban en rol viste y medio que se estropeó el rol que estaban haciendo con algo que nada que ver ahí pudo haber dicho el admin no ya fue vamos lo matamos y seguimos con el rol no no igual estaba re caliente si él me buscó el quilombo él empezó a disparar después me mató y me tiró al río después me rescataron igual pero olvídate que bajé a 4 compañero me reparo de tiro vamos a hacer el robo si quieres lo hacemos desde este auto dale dale escúchame ponete la máscara mancame que saco la cámara de ahí está ¿qué me dijiste? vos negocia vos negocia ¿cómo negocio? ¿qué tengo que pedirle? uy que abrí escúchame es así el negociar el policía por cada rehen te va a dar un par de cosas por ejemplo vos le podés pedir salida limpia que es que no haya policías alrededor le podés pedir misisipis que es el tiempo desde que vos te subís al auto es el tiempo que ellos cuentan hasta empezar a perseguirte ¿entendés? claro le podés pedir nada de helicópteros y no me acuerdo que más le podías pedir pero lo principal es eso con eso podés escapar tranqui nada de helicópteros dos misisipis bueno ponele empezás siempre con salida limpia porque por ahí vos pedís misisipis pero ellos te chocan con el auto al principio y ya está a la verga ah mirá salida limpia salida limpia después los misisipis son importantes porque por ahí vas con el auto al hospedo y tenés que hacer un dólar así piola y ellos por ahí ya no te encuentran ¿entendés? entonces ellos por un solo rehén te van a aceptar salida limpia y misisipis pero pocos misisipis ah o sea que tenemos que agarrar dos rehénes yo te diría que empecemos con uno tranqui para que veas que onda y yo yo me la juego por todas o rey no sé vos que decís ya hice un par de robos y salieron flamas no quiero cortar la racha pero como vos me digas no sé cómo está la ciudad para hacerlo con dos el tema es que estamos en auto y eso ya va a ser medio ah bueno dale dale vamos a agarrar a este que está en moto uh no está al lado del policía está al lado de la gorra bueno arrancá que estamos remascarados ah vos pará en los semáforos rojos cuando está la gorra sí ah vos te arrenes amigo me metieron en cana la otra vez a mí y a Ricky boludo ¿sabes por qué? ¿por qué? a entrenar en contramano lo metieron tres meses a la mierda alto gil el que lo metió boludo a ver si puedo no puedo usar el arma en el auto che ¿me escuchás ahí en el juego? no eh uff ahí me escuchás en el juego? lo chocamos sí 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 a ver hola hola ahí te escucho en el juego hola 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 ah perfecto ¿me escuchás en el juego? calculo que sí ah bueno ya fue entonces dejalo 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 que ahí gira gira delito mandale 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 uy ¿y esto? oh el auto se paró el auto amigo este auto es una mierda la concha de tu madre lo arreglé como cuatro veces encima boludo de toda la gente que podía tener bondi en el server me odian todos los mecánicos no me la conté venimos que está a ver allá acá a ver si lo puedo arreglar yo me llevo bien con los mecánicos no pasa una si pero sabés que te ven conmigo y arranco a los tiros yo si estás con máscara se supone que no te deberían reconocer amigo encima ayer no antes de ayer en el último stream que hice tuve un re bardo en el mecánico tipo le pegué a una embarazada y a una mecánica que supuestamente estaba embarazada y todo me encerraron ahí tipo me quería matar entre siete boludo voy a tratar de pedirle la moto que bardero este edificio compañero vos sabés que si se meten todas se repara de mano amigo después de esa cuadra aquel tiene pecho de paloma olvidate me gusta ya me gusta yo quiero como ven che que estoy haciendo venite a garage amigo estoy en garage pero guardo la nave de mierda esta si guardala la chota a ver si me respondo opa tengo mensaje ahora le respondo al bragas tengo que hacer esto rápido ahhh norteño me oye anda mal el chero a ver voy a reiniciar el chato para quien es que estaba empujando el auto donde estas en garage amigo what the fuck boludo acabo de sacar boludo acabo de sacar la camioneta y se me quedo no te la puedo creer esto de los autos rotos amigo no te la puedo creer boludo justo hoy ah norteño alta voz ah caramba no me escucha me parece uff amigo la garganta amigo todo un talento ser machete que muchachos que muchachos me escuchan me escuchan muchachos a ver si yo te escucho si señor ah bueno muchísimas desgracias para usted y su familia con todo respeto pero quien respetuó su verdad eh jajaja porque era tan bardero amigo no puedo no bardear a la gente es que sale de fondo de mi corazón alto o que ah se encuentra amigo no tengo auto amigo ese es mi auto que haces con mi auto que haces con mi auto vos así era la gente viste si quiere meter que queres a'ah era el Bragacés san mantigo no me la conté que me relukeaste de donde lo sacaste rey yo escucho que no tenia auto me venia como piñon mirate que si hola 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 yo te lo escucha ¿yo te lo escucha? uuy amigo bien ahi compañero vos sigue por el pecho por mi eh no sabia que era tuyo no sabias que era tuyo pensé que era tuyo pero yo dije uh elnetin uno pero bueno yo dije elnetin uno hay mucho si o que no tenga por acá su propio grúa Bueno, subite, subite, subite Disculpe, amigo No, no me diga que usted es el detective Sherlock Holmes No, no soy yo Mi nombre es Alex Escucha al señor cabezas de caballo Caballo de cabeza para usted Eso, que tiene la cabeza En la cabeza, digamos, de caballo Obviamente, mi vieja era tan puta Que se la cogió un caballo y nací yo Esto no es ninguna máscara, señor Uy, disculpe, mi compañero medio agresivo Dice que su papá era una bolsa Una bolsa que se cogió a su mamá Entonces él nació con cara de bolsa Y está resentido con la vida Disculpenlo, por favor Disculpe, disculpe, disculpe Tranquilo, diantero, yo te conozco ¿Tú haces streamings en Twitch? Buen No, sí, claro que sí, te conozco ¿Qué es Twitch? ¿Qué es stream? ¿Qué es stream? No venga a hablar raro acá, loco Que yo no entiendo tu idioma Cheto de mierda Ah, bueno, bueno, cheto de mierda Agachate y te la meto Bueno, muchacho Porque me está hablando de cosas que yo no entiendo Usted sabe Soy medio agresivo Soy el líder de los Grover Grover 2,3, Quantum Galaxy 1,8, trubia A nosotros no cabe nada La camperita, la camperita, la camperita Muchacho, la camperita, la camperita La camperita, la camperita Dale, bragas, pelotudo La camperita, la camperita, la camperita Alex La camperita No entiendo, no entiendo esa locura No, no, no Vente campera, ¿acaso? Bueno, escuchame, Sherlock Holmes Señor cabeza de caballo ¿Usted conoce algún lugar con onda para ir a tomar una copa con mi amigo? Y allá tenés un puticlub Allá tenés otro puticlub Y allá está la casa de la señora de cabeza de bolsa que tengo al lado Que siempre se presta pa'l vino con los muchachos Así que... Vos elegís No me la conté que me roban el auto ¿Su madre en cuál de los puticlub trabaja? No, me la... Escuchame No, 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 no A mí, a mi madre, a mi mamita quería... Vos no la nombrás A mi mamita querida vos no la nombrás A mi mamita querida vos no la nombrás Que es una señora respetable Una señora respetable Dale, Braga A este lo hacemos cor... Lo hacemos cagá, Braga Lo hacemos cagá, Braga Pará, pará Tranquilo, señor caballo ¿Por qué sacás un arma, loco? Es que no lo entendí Es que es un minuto Agarra, agarra, entonces Muchacho ¿Por qué está tan tan en el chivo? Che, a vos nadie te pegó Si querés llorar Ya tenés un hospital Y andás a llorar tranquilo, rey Acá la cosa de con Sherlock Holmes ¿Escuchaste? Ya repara, hermano Pero señor caballo Es que usted hace 500 Bueno, vamos a hablar entre yo y vos Tranquilito Bajamos un cambio, todo bien Mil disculpas los golpes Que así somos en Jersey No sé si me entendés Guiño, guiño En cuanto a estos dos putitos Si van a seguir llorando Que se vayan a otro lado Porque acá estamos los turbios ¿Me entendés? Te voy a meter cuerno unicornio en la cola Salamín ¿Me escuchaste? Que te quede claro ¿Y por qué? ¿Por qué no está tan en el chivo? No, macheto ¿Qué ha tomado? ¿Y qué tenés la caja, vos? No me digas que el cadáver de tu gato Porque a ese ya lo vendí Estoy pasado de qué etan Este no me cae bien No habla y golpea Usted debe repetirse lo que dijo Señor bolsa negra en la cabeza Escuchá, Gerlojón Vos le hablás la CIA De lo que estamos haciendo nosotros Y te hacemos boleta corta Nos vemos Pero es que no vi nada De qué está hablando, señor caballo Bueno Mira que a mí me dicen caballo No por el cuerno unicornio Sino por la chota larga que tengo Olvídate que sí Estoy yendo para allá Hola Caramba Escuchame, amigo ¿Qué, amigo? Conseguí moto Conseguí moto ¿A dónde? No me digas que se pare el auto Amigos Todo mi auto Es solo una mierda Vení, vamos, vamos, vamos No me digas que se rompió el auto No me la conté Que no tengo ni un auto La colcha de tu madre La colcha de tu madre Bob Esponja La concha de tu madre Bob Esponja Boludo, yo pensé que Los autos cuando los guardabas Se te arreglaban, boludo O sea que todo el auto Lo tengo roto Y encima que tengo quilombo Con los Hijos de mil putas De los Mecánicos Yo también pensé lo mismo, amigo Las dos primeras semanas Pensaba que tenía bugeado el carajo Mal, amigo Saco un auto Tipo Dos Dos segundos Y se me rompe Se parece al Al culo de mi nena La más chica No, no A ver No es por ahí rey Primera partida activa de ¿Qué onda? ¿Tocotas en stream? Sí, sí Sí, igual a esta hora Me dio a mi casa Vamos a sacar un confisketi ¿Pasa que lo saco confisketi también? No, no, no ¿Por? Ah, bueno Pero que onda Si saca un confisketi Se te... ¿Cómo se dice? Espera ¿Quién eres? Si saca un confiscado Se te... Se te sale arreglado Me imagino ¿No? ¿O sí? No No se te sale arreglado En confiscado No te la puedo creer No Hola Da cagar amigo Entonces, ¿qué hago acá? Uh, a la banda de esta Le tengo una bronca Pelirroja Petera Te voy a agarrar, ¿eh? ¿Cómo estás, señorita? ¿Cómo dice que le va? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo tranquilo? ¿Todo sagaz? ¿Todo extremadamente bien? ¿Me escuchás? Yo te escucho ¿Vos me escuchás? Sí, sí, sí ¿Vos me escuchás? ¿Yo te escucho? ¿Qué pasó? Los escucho ¿Ustedes me escuchan? Yo te escucho ¿Me escuchás? Escuchame ¿Me escuchó? Yo te escucho ¿Él me escuchás? Yo me escucho ¿Ellos me escuchan? ¿Me escuchás? ¿Te escucho? Escuchame que me escucho, ¿eh? Me parece que te escuché Bueno, así es como seducimos A nuestras víctimas A los caballos Así que Creo que quiero Parearme con usted, señorita ¿Qué le parece la propuesta? ¿Me escuchás? Ah, ahora no me escuchás Cuando no te conviene Era de escuchar Muy audaz, señorita Muy audaz ¿Qué onda, Pato? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Todo tranquilo? Con problema de ojito Pero bien Sí, sí, anda medio mal Así, pero bueno Está re pesada la ciudad Encima que yo es Che, buen conjuntito de ropa tenés, ¿eh? ¿Sabés que recién me crucé? ¿Qué? Creo que a una chica morocha Con trenza blanca ¿Puede ser que la conozca? Neoplativo Está bien, está bien Mejor, mejor ¿Por qué? Porque me la cogí Y no me quería hacer cargo del guacho Nos vemos Ah, bueno Dale, chill, chill Escuchame, bolsita Alonso Tú no me agradas Y yo no te agrado Pero llegaremos a un acuerdo a los golpes Ah, los chabones se ganan a palo No, ya está, ya está Vámonos No, me pegás, vos, unicornio No me la conté que lukeé Ferrari, amigo Subite, dale Subite, dale Olvidate que somos los otros Montale, montale Che, ¿y machete? ¿Machete estás? No me la conté Siento que te están por cagar a palo No sé, no sé qué me hace sentir esto ¿A mí, babo? No me la conté que me robó un Ferrari No me anda, amigo A vos te están por cagar a palo Decime dónde Que me reparo de mano, machete Aunque no tenga arma Vos sabés que está todo piola ¿Dónde estás, amigo? ¿Este sos vos? ¡Machete! ¡Uh! ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? No, se metió el garazo Ya no puede más Le peleamos, le peleamos ¿Qué? ¡Mandale, mandale! ¿Quién está en...? ¡Colo! Ah ¿Quién está? ¿Dónde? ¡Bragas! 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 ¡Díganme a los machete! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Nosotros nos necesitamos por robar una tiendita con Eddy! ¿Le gustaría que robemos primero con Eddy y después vayamos con usted y hacemos dos tienditas? ¿Dos tienditas? ¿No me quieres hacer... no me quieres tener de rehén? Y perro, eso es ha sido un poquito ilegal, ilegal ¡Voy sí, compa! Y la verdad que sí, la verdad que sí Pero si quieres... Muy bien Estamos los dos Estamos los dos con la GoPro prendida No sé si conviene No sé si conviene ¿Qué opinas, amigo? Bueno, entonces Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a hacer la tiendita con el machete Y después te venimos a buscar vos Y hacemos otra tiendita Charly ¿Qué piensas? Porque no tenemos Cómo hacerla, si no Bueno, dale, dale, dale una Dale Hace bardo por mí, eh Sabes que sí, princesa Pero ¿dónde hay cosas para hacer? Porque viste, está re aburrida la city Vamos a llevar una tiendita Pasa que murió un pelotudo hoy, amigo Y no sé, que onda, están de lucha hace siete horas Los hijos de puta de la city Anda Anda a hablar ahí por la calle Necesito tomar ya No, no me di cuenta, amigo A ver, te giro una No, amigo, encima yo Yo perdí todo Tengo dos DNI, amigo Ni en la vida real tengo dos DNI Yo no tengo ni uno Uy, no mirá que está rota ¿Vos también la ves uneando? Sí, boludo La concha de su madre Bueno, yo llamo al mecánico Cualquier cosa vos escondete Che, ¿qué era? ¿Streamer? ¿El Sherlock Holmes? Me están diciendo ahí en el chat Que era Streamer ¿Quién es el Sherlock Holmes? El que le estábamos pegando en el garage Ah, ni idea Creo que la mayoría de acá es Streamer Ah, bueno Entonces falsa alarma Falsa alarma, muchacho Ahí está Vamos, antes de que me muera Antes de que me muera ¿Estábamos por ese robo? Uy, amigo Pensé que seguías en la moto ¿Dónde estás? Comprando Pero, ¿por qué no nacemos en esta tiendita Ya que estamos acá? Compramos, pero no pagamos ¿Entendés? Y nos vamos corriendo Ah, rey mogol Se robaron unos caramel Vamos a buscar el rey Vamos ¿Estás bien vos de comida y de bebida? Sí, amigo Todo piora A ver ¿Para qué voy a llamar al Al mecánico? Así no lo hacemos tan largo, amigo Y robamos de una Quiero verte negociar Vamos a negociar, compañero ¿Sabés qué? Hasta ahora no me cruzaba Ningún policía, amigo No sé qué onda la city Está llena, pero Pero están todos En el funeral de mierda, me parece Tan largo, ¿eh, boludo? ¿Cuánto durás? Vos tenés que ver el funeral Que le hicieron a la vieja, amigo Ese fue ¿Qué vieja? Antes de mente Streameaba con Un personaje Que era una vieja chota Y Ese Era un estallo Y Bueno Hizo todo Una especie de robo Al central Y La terminaron Matando los tiros La policía En el central Y bueno Eso es CK CK es Nooo Mal ahí Es hot A ver si viene Ah, listo Está viniendo el mecánico Si querés Escondete en la tienda En la tienda Uy, me escondo Me escondo Si viene el mecánico No, igual tengo Tengo máscara Tengo máscara No, no Pero igual ya había tu máscara O sea Si no Le embroncas con tu cara Le embroncas con la máscara Bueno Yo me quedo acá Cualquier cosa Si me ve lo arraco a la piña Olvídate que sí Aquí no hay ningún unicornio Bien, machete Extremadamente bien, viejo Creo que es por ahí Hola ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? ¿Te sabe? Por aquí no hay ninguna persona Con máscara de unicornio No sé por qué de hecho eso Me estoy poniendo nervioso Poniendo nervioso Arregla la moto, por favor Es mía No la robé Nada Nada Che, muchachos Me parece Me parece que yo no estoy Yo no estoy para estar escondido Muchachos Me parece que voy a tener Que dar la cara Porque había uno De todos los mecánicos Que estaba todo piola A ver Decirle si se deja meter Un Si 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 Ahí te lo ganó ¿De grasa? ¡Ihhh! ¡Uh! Tremendo pony ¿No me querés montar, Rey? ¿Dónde tengo la factura? Rey puto ¿Por delante o por detrás? Por donde más te guste, Rey A mí me gusta por detrás A ver No, sentate en el cuerno A ver Sentate en el cuerno A ver A ver Meteme el cuerno hasta el fondo Pero A ver Creo que va, eh Pará que me salió lleno de caca Escuchá, amigo ¿Sí? ¿El funeral del viejo chupapija Ese de tu jefe? No sé Dicen que están de luto Pero yo estoy trabajando de ruta Viene ahí, amigo Te cagalo muerto Eso Eso es señal de respeto En mi barrio Claro Yo quiero plata Plata y falopa nomás Corte mi abuelo Olvídate Muy buena esa estrategia Claro, sí Che, ¿le arreglate la moto al camarada? Afirmo Bueno Linda moto ¿Sabes dónde puedo robar alguna así? Y no sé Nosotros la robamos por el garage Más o menos Si te gusta ir para el garage Y tenés ganas de robar algo Vos me haces un petizo Y yo te hago la segunda Ah, yo hago la tercera No, no, no Vos parece que sos novato En esto del petardo Son novato en esto del petardo Mecánico Un buen petardo se hace así Mirá Mirá Así es un buen petardo Rey Esperá, esperá Mirá No sabés nada de pete vos Yo que creí que tu mamá Era la verdadera Hija de puta Con todo respeto Obviamente No, no Es que mi mamá Era tremenda Es un trabajo Es un oficio humilde Era la diosa de las puta Vos porque no la conociste La vieja de machete La machota Le decían ¿Sabés por qué? Es increíble Ah, porque le gustaba el culo No, no, no Porque era paralítica No sé qué sentido tiene Pero le decían así Bueno, vamos a proseguir con lo nuestro ¿No? Vamos a ganarnos la vida honradamente Guiño, guiño Vamos, machete Dale, dale Dale, dale Siga Me voy a comprar una coquita O mejor me la robo ¡Hijo de puta! Ah, pero este es lo nuestro ¿En qué? Che, pero ¿por qué no lo tomamos de rehen al mecánico Y hacemos esa tienda? Parecía ser un buen rehen o no Pasa que lo llamamos Y bueno, ahí Ah, muy cierto Uy, ¿y a este? Y a este lo cortamos, eh Ah, era un policía Anda, caga Que tengo menos ojo de ladrón Joder, cualquier cosa Si la policía nos ve con máscara Estábamos en una fiesta de disfraces Dale, dale Che, ¿dónde estoy yendo, amigo? Estamos buscando rehenes A la mierda Que tan lejos Eh, es perra Frena y vuelve, vuelve ¿Hay alguien ahí? ¿En el auto? Ah, no, no Bueno, señor Vamos para el garaje A ver Ok está por alrededores podemos y está dentro de la garage lamentablemente no amigo no hay nadie en la ciudad de mierda y en la puerta del hospital y tenemos que esperar que salgan un poco más si quieres dejar de manejarme si quieres me quede manejado pasa que vos tenés que robar porque yo no tengo uy yo no tengo fierro dale pelotudo ahora sí para que probar algo y debería poder sacar el fierro de la moto a ver acá hay más un segundo como el fierro en la mano a ver camarada no amigo no me la conté para que me estoy violando una moto mira sexo motorizado olvidate mira u si bebota más vale que sigue por el caño de cape toda mami toda mami ufff le falta aceite por ahí atrás eh oh madafaka mira nada extraño oficial es solo un unicornio teniendo sexo con una moto no tengo visor de un sujeto armado loco no machete no amigo mi vista está re mal comparado con tu vista para mí chocamos dos veces tranquilo 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 uuuh creo que nos atrapa machete oficial usted se está equivocando oficial nosotros venimos de una fiesta de disfraz uuuh amigo chocaste uuuh nos cortaron de cheto uuuh vamos a cortar uuuh esta re sincronizado esto amigo que venga que venga mira que esta manejando vos no hagas quedar mal al escurritizo Johnson uuuh amigo la concha de su madre nouuu amigo no me la conté que no nos caímos chocamos y no nos caímos chocamos y no nos caímos todavía pase por acá uy las pelotas estaban en la mierda eh no amigo corre por la montaña por la montaña nouuu no me la conté que estamos en la mierda no 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 che puedo escapar corriendo mira hay que seguir hay que seguir no te bajaste no amigo pensé que se te quedo la mosto hijo de puta No, no No me la conté que hice la del escurridizo Johnson No me la conté que la hice No, no me vio, no me vio No me vio No me la conté que el escurridizo Johnson ha aparecido de nuevo No te la puedo creer No me la conté, amigo No me la conté que si me... Amigo, nunca me atraparon ni una vez sola, guacho Ni una vez Soy demasiado crack en esto No, me vio No, no me la conté, amigo Me fui solo Che, para ¿Cuál es el estilo para caminar como vagabundo? ¿Ve? ¿Cómo pongo? ¿Animaciones? No sé ¿Formas de caminar? No me digas que la quedo acá Eh, pará, loco, ¿qué pasó? Yo creo que no lo conozco, rey Claro, claro Oficial, le juro por Dios que yo soy una persona agradable Tengo mi DNI Tengo... Si quiere KHM no tengo armas No estoy armado Tranquilo, venga Che, pero... Osted me está... Che, pará Es machete ¿Pueden hacer lo que hicieron? Tipo, yo estaba escondido Me saqué la máscara Me saqué toda la ropa Y me encontraron re tarde, boludo Y estaba re cerca Y tipo, me esposaron ¿Puedes hacer eso? Eh... Si te vieron cuando te escondiste, creo No, no Me vieron cuando me caí Pero no me vieron cuando me escondí Tipo, si... Bueno, pero me agarraron ¿No me habrán snipeado? No tengo idea A ver, acompáñame ¿Vos decís que le digo que me estás snipeando? Oficial, me parece que usted se está equivocando de persona Y yo no puedo ir por algo que no hice Me va a tener que disculpar Pero quiero llamarme abogado, por lo menos ¿Sabés la que tiré? A ver si funciona Ay, chupame la pija Te la acabo de rolear Oficial ¿Me puede decir por qué delito me está llevando preso? ¿Acaso uno no puede ser una persona en situación de calle? Amigo, le acabo de rolear Le puse me Se mete la pistola sigilosamente en el ano Ah, he hecho caballero Una parte de atrás Amigo, esto está en re atrevido, boludo Caballero ¿Qué pasa, príncipe de la tiniebla? Parece ¿Estás tú y libre? ¡Ja! ¡Por fin! No pasa bueno ¿Sabés cómo salgo? Tengo otro arma más, boludo No, igual yo no tengo arma, nada, boludo La salgo y lo hacemos Ah, pará que yo tengo una casa ¿Sabés qué me parece que tengo un arma en la casa? Ya fue Oficial Con todo respeto Ustedes están equivocadísimos, loco Ustedes dejan suelto a asesinos A violadores Y a un tipo que está durmiendo en un arbusto Desnudo Sin plata para comerse ni un fideo Con tuco Ustedes lo están llevando preso La verdad Con todo respeto Son unos chupapijas oficiales Con todo respeto Bien Insulta a asesino al público Por una Y pero O sea, yo le voy a hacer una denuncia a usted Por Violación a Un ciudadano en situación de calle ¿Qué le parece? Actúa, a ver si se la toma Está bien Como heridica la denuncia Está bien, oficial Entonces apenas salgo Y le rompo la cola a su mujer ¿Qué le parece? Insulta a asesino al público Por dos Recuerdo que es acumulable Está bien, oficial Encima que le aviso Bien, caballero Queda detenido Con la prueba de justicia De vida E insulta a asesino al público Por dos ¿Bajo qué pruebas? Señor Hijo de puta oficial Con todo respeto, obviamente Contra Insulta a asesino al público Por tres Tiene derecho a resiliencia Todo lo que ya podrá Y se ha utilizado en su contra Tiene derecho a resiliencia Comida, guía, asistencia En caso de cualquiera Tiene derecho A una llamada de dos minutos En frente de una policía Mío, me parece Un toquecito exagerado Son Todos tienen arma larga Tienen ametralladora O sea, para mí me re antirolearon Por como me agarraron Porque te juro que no me vieron Pasaron por el lado y no me vieron Son re giles Estaba escondido Estaba escondido demasiado Piola Como para que me vean Ya tiré Se mete el arma Sigilosamente en el ano Y le chupa un huevo Si, a esos giles Yo también les roleé La otra vez Y... No sé si son los mismos Che, oficial ¿No estará muy armado Para un vagabundo? No veo nada, oficial No puedo mover la vista Pancame que me muteo Hasta que me lleven a la cárcel Dale, dale Claro, porque Le informo Porque si no lees los anuncios La isla De San Andrea Se encuentra Bajo Amigo, que aburrido No pueden rolear Así de policía Son re aburridos Hasta hablan como policía De verdad Los hijos de puta Bajo alerta amarilla De caballero Oficial ¿Me puede acomodar La vista un poco? Porque no veo una mierda Que ese quieto Que ese quieto Ok, ok Amigo, pará ¿Es Arguello El que me agarró? No, no puede ser Fachero, oficial Lo tengo en un primer Primerísimo plano ¿Sabe qué, oficial? Mi amigo Se llama Billetín ¿Usted ha visto Algún billetín Por aquí? Bueno Usted se lo pierde Oficial ¿Eh? Bien, a ver Usted es Eddie Ficio Y así me puso Mi maldita madre Oficial Ahora sabe el bullying Que me hacen en la escuela Si el apellido Era Ficio Me hubiese puesto No sé Eduardo Me hubiese puesto Ricky ¿Cómo me va a poner Eddie? Eddie Ficio Parece un chiste Oficial Usted entiende Podía ser Ricky Ficio Hernán Ficio Pero no La gorda borracha Me tenía que poner Eddie Eddie Ficio Que hija de puta Eso porque a ella Le hicieron lo mismo Ella se llamaba Oriana Imaginate Un hijo de puta Mi abuelo Un hijo de puta Oriana Ficio Para los amigos Ori Lo dejo adivinar Como sigue Oficial ¿Qué le parece? Tremenda resentida ¿O no? Ori Ficio Cuchala Ven caballero Usted nos estará Escribiendo las rimas Para alguna competencia ¿No? Oficial Lo veo ahí Con la libretita en mano Estoy escribiendo Sus multas Yo no me las escribo Tranquilo Mirá que HDP Loco Me ve de nudo Tirado Tapado con cartones Y me pone multa Y más vale Que si mirá el nombre Que me puso Oficial ¿Vos no hablarías Así de tu vieja? Eh no Negativo Porque la madre Se agrada A caballero La tuya Se la agrada A caballero La tuya Embriagada Rima pero no es lo mismo Che oficial Estás entre ahora Con la libretita Y nada más Veo que escribió Un punto Oficial ¿Usted Me estará tomando el pelo? Eh... No Caballero Ahí Le entrego Sus multas Si tanto Las desea Tan rápido No es Maratito Oficial Eh No me haga No me hagan Salir a hacer Actos ilícitos Para Esas multas A ver cuánto Me puso de multa Te chupas fija Tiene que darse a la fuga Y por cierto También Un susto A servidor público Que hijo de puta Este oficial Ah Ah Pa que rompimos Siempre tiraron A la mierda Oficial Me presta Esa que tiene Ahí atrás En la espalda Si salgo A conseguir plata Porque si no Me parece Que no voy a tener Nada para laburar Guiño guiño Si si Yo veo Che oficial Usted aburrido Todos los días O tiene sueño ¿Cómo? ¿Qué hace? Vuelvo a la carga Bueno No compañero No le veo las puertas A ninguno A ninguna de las celdas Si bueno Yo tampoco realmente Pero bueno Se tiene que quedar ahí Hace de cuenta Que estoy acá Oficial Hace de cuenta Que estoy acá Rey Ahí está Por fin Che Loco Estoy de nudo En el medio En el medio De oficial Loco Venga caballero Venga 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 Caballero Venga Pará que quiero Tratar de quitar Mi multa De otro modo Guiño guiño No sé si me entiende Quiero Oficial No bueno Con todo respeto Oficial Acompáñeme Caballero Por favor Acompáñeme No es lo que parece Oficiales Acá estábamos hablando Tranquilo Con mi subordinado El sargento Joe Me tiró una bacheta Madre caballero Retirese rápido Antes que me arrepiento Está bien Está bien Pero no me girá Una motard Y algo de eso Por ahí Oficial Porque si me voy Caminando a garaje Voy a tardar Tres días Y bueno Vaya caminando Y desnudo Está bien Está bien Está bien Chupame la pija Entonces Ridículo ¿Cómo? No, no Que estoy muy manija De llegar a mi casa Digo Estoy cansado ya De estar acá Injustamente Pedazo de pelotudo Claro Repítelo nuevamente Que voy a hacer Cosas con mi hija Esculturas con engrudo Oficial Eso quise decir Bien Vamos compañero Cornudo Hijo de puta Disculpa Oficial Este no es mío Puedo explicarlo Yo soy pobre Yo durmo en la calle Este Me lo apretó Un tío Re cara dura El chabón Decía que No tenía plata Y sacaba un Tesla Che Lo voy a segundar A Machete Dale Que Machete No se me lo lleva Manga de puto Cobani de mierda Dame a Machete Dame a Machete No me la conté Que está cerrada Machete Viene por ti Compañero Jamás se dejaría Con esto Chupapija Machete Te salvaré Aunque sea Lo último que haga Uy no me escucharon No amigo No me la conté Que me quedé Encerrado No me la conté No me la conté Que me quedé Encerrado Oficial 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 Mil disculpas Me quedé encerrado Me dejaron su subordinado Acá encerrado Se ve que No les caí muy bien Me dejaría salir Tremendo abuso de poder Me parece Que me hicieron Oficial ¿Usted qué le parece? Bastante mal Que lo hayan dejado Por acá Solo caballero Si Encima de nudo O sea Yo tenía toda la ropa Pero me metieron El dedo en el culo Y todo Imaginate Que hijos de puta Que son Pero bueno Oficial Por suerte Hay policías Como usted Que son honorable Y respetable Muchas gracias Loco Che ¿Sabés que yo tengo Un primo Que me dijo Que lo venga a buscar Acá a la salida No sé si estarán Procesándolo ahí adentro ¿Puede ser? Eh Si Lo están procesando Ahí adentro ¿Qué sabrá ¿Qué cagadas habrá mandado? ¿Usted sabe oficial? Creo que fue De huida de la justicia Uff Que boludo Yo le dije Ojo con la policía Tenés que andar más rápido Tenés que agarrarte Un coche mejor Tenés que conderte bien Boludito Le dije ¿Qué? Que es bastante buena Esa moto Y por eso O sea La verdad que un boludo Con toda la letra No es Exacto Ahí dicen que a veces No es el auto No es el indio De la flecha O no Oficial Exacto Que hijo de puta Y vos decís Que tarde mucho Negrito Eh No, no, no No creo que tarde mucho Bueno Si no le molesta Me va a poner Mi respectiva ropa Porque paico Tarzán Bueno, bueno Tenga buen día Preguntame si tengo facha Rey Mirá Mirá Como le modelo A Lofi Eh Todo porque me agradó Usted me agrada Loco Nos vemos Oficial Dígale a mi compañero Que lo espero acá Porque está pata el Gil Gracias, eh Corneta Chufa pija Caminá Más pa' delante Dale, dale, dale Adentro, dale Bajá la calera Dale La concha Tomá el pillo Hijo de puta Hay que tratarla así Porque si no parece Que no entienden Te toman el pelo Olvida No me la conté Que se la están haciendo Relarga Machetópolis Caí en cana Amigo Ah, amigo Te estaba llamando Yo tiene la puerta Te estoy esperando Hace como 15 minutos ¿Qué onda? No, no Caí en cana fuerte Aposta Eh Si Son 6 minutos En el calabozo De la comisaría Bueno Lo voy a buscar Al Braga Si te vengo a buscar Dale, dale Si querés Salimos de Si Dale, dale Dale, dale Dale, salimos Salimos Dale Escuchame Bragueta Escupida ¿Dónde dice que estás? Dígamelo Estoy acá En el garage central Uh, estoy acá yo también Estoy llegando Acabo de salir de la cárcel Salió para el orto Antes de llegar a la tiendita Nos metieron preso Imaginate si tenemos Buenas suertes, compañero Ustedes estaban en una moto, men Si, boludo Escuchá, estoy acá con un chacabón Le voy a tener que tirar a la Chevy No, no pasa nada Igual estoy solo Machete está preso todavía Vos en donde estás Yo tienes garage central Y no te veo No, 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 no Estoy acá en este auto Ah, estoy acá, boludo En el Tesla Olvidate Te reví, compa ¿Es el auto que te robaste hace un rato? ¿Qué onda, compa? No, me la conté que está CJ ¿Vos eras CJ, no? Creo que te tengo de vista de vos a algún lado Olvidate, amigo O sea, para que vos te de una idea Fui al funeral del jefe de los mecánicos Le eché un cago en la tumba Le pegá a la hija Lo burlé Me agarraron a los tiros Y maté a cuatro yo solo O sea Vos preguntame Si eso es perdonable Me parece que no Pero bueno Lo vamos a pegar nosotros Y vos te dejás el boludo ¿Entendés? Olvidate, compa Nosotros Bueno, yo pero atrás Un tacho de basura Si es necesario, Rey Claro, claro A cuatro maté Repito por si no escuchaste Cuatro Estaba re emocionado El chabón, amigo Ahí, enamorante Casi pentaquil, eh Casi penta Escuchame, amigo ¿Sabes lo que pasa? Que estamos hablando acá con el compa Que justo los dos andamos cortos de plata Viste Que no nos iban a cazar para un FIER Record Teníamos que comprar una palanca Algo así Y tengo uno que tiene balas No nos iban a cazar Y bueno ¿Y qué onda entonces? Yo tengo como Tres lucas Algo así Con el de este Tiene una Una lucas No sé No sé Estamos ahí juntando Vamos a ver Escucha ¿Vos tenés el contrato de Adrián? ¿De Adrián Suar? Eh, sí Pero Adrián Suar Vos sabés que es carero, eh Escucha Hay que hablar con el Adrián Suar Compa Vos viste Tengo que hablar con la Con pateta esa, amigo Pasa que el hijo de puta de Adrián Suar No cobra 50 lucas, compañero No me digas, compañero Ahora estamos Estamos viendo, viste A ver si me manda mensaje Este mecánico Que luego sigue ahí la cabida Con los compañeros Está bien Pero vos llegas a decir una palabra De los que acabas de escuchar En esta conversación Y me temo Temerosamente Temerariamente Que te vamos a tener que meter Pito donde vos sabés dónde No, amigo Vos sabés Entre los compañeros No hay Como se dice No hay No hay No hay No hay No hay No hay ojo Bueno, bajate los pantalones Entonces y jurá la alta Bajate los pantalones A la una Dale, compa Pero la cheta Pero la Bajate los pantalones A la dos Cuántate a 157 Bajate los pantalones A la tres Uy, yo digo A la tres A la tres A la tres Baja Ahí está Ahora decís Juro la alta A cualquiera A quien Menos Menos al de gorrita rosa Que está el tra mío Decís eso Listo Juro la alta Menos a cualquiera Que no sea El de gorrita Pum Listo Ahora Te va a tener que comer Un rico rico viaje Porque Le rodilla nunca A nadie Si querés ser la ranchada No te va a tener que hacer Nada de lo que te va a tener Que te diga a alguien ¿Entendés? ¿Cómo te va a bajar los pantalones Enfrente de mío Rey? ¿Así querés que te repete? Y yo tengo que jurar Amigo Amigo Si vos te va a sacar Los pantalones Enfrente de todo Me parece que sos Medio Medio Putiriki ¿No? Como se dice la palabra Pero bueno Me cae bien Porque me pasaste el Kibutoki Hace rato Me segundaste un par de días Así que Todo piola Rey ¿Cómo es tu nombre? Te pasé Kibutoki Yo Yo soy el Pela Amigo ¿El Pela? Agachate y con ese La Pela Disculpa Rey Esa fue Bienvenida Está bien Está bien Dale Ahí está Exacto Vos me tendés que contestar Sí Porque si no Soy una puta sumisa Y eso no nos agrada En nuestra banda De puta sumisos ¿Me escuchaste? De verdad De verdad Porque acá El único puta sumiso Soy yo Está bien Está bien Esta pantallita Tenés ahí Amigo Alto Plasma Sí Vos porque no me viste La garcha Subiste Bragas Subiste Subiste Es una gorra Amigo Que onda Pará que quiero ver El plasma Acá que tiene Compañera Si querés vamos A dar una vuelta Así Y está No me digas Que no me te caigo Pará Te cargo Amigo Te cargo Dale Mantené el equilibrio Que vamos así Hasta 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 el fin del mundo Surfeando En el Tesla Olvidate Que libro compa Vos sabés Dale Vos sabés Dale 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 Que voy a pasito Loma de burro Loma de burro Disculpa Subite Subite No Que se suba Que se suba Que se tiene acá su nombre Ponete bien en el medio Si Vamos haciendo equilibrio Olvidate Que me sigue Olvidate Que si No 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 Subite No se cayó No se cayó Más equilibrio Más equilibrio Rey Dale Dale Que no te caes Dale Que vamos así Hasta Hasta Al hospi Ahí está Te vas a matar Me digo No Chabones Surfita Surfita De Tesla Como Salame No Como le vas a decir Salame Creo que te dijo a vos Pelito rosa Te dijo a vos Yo que vos lo bajo Le arranco a la piña Nunca No le bajo Porque también Tiene el pelito rosa Está bien Está bien Máncame Que atiendo el fonólogo Machete Que onda Estamos en el garage central Dale Caete Caete Te vas a salir de Salir de presión Dale Perfecto Presión Diversión Nosotros estamos Estamos llevando a 5 en un auto Ahí está muchachos Dale Dale Que se cae El primero que se cae Lo matamos a golpe Olvidate Si no se mata antes El primero que se cae Lo matamos a golpe No, no Yo voy ahí lento Para que no se caigan Uuu Bueno Víctima fatal Víctima fatal No, no, tranquilo Tranquilo Dale Dale Subanse Dale Dale Que hay más oportunidades Muchachos A ver A ver Segunda ronda Pará Pará También no lo arranqué A ver Hasta donde llegamos Dale 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 Fuimos Nos fuimos Nos fuimos A terrutas Papi Baja 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 Mamacita Movela No 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 Vamos a hacer algo El que llega al hospital Le doy 10 lucas Al toque Jajaja Jajaja Mirá que voy despacito Jajaja 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 Dale que voy despacito Rey Jajaja es que si le meto? seguro? mandale, mandale, mandale no, 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 no olvidate olvidate que se gana DieLuca no me la conté que se gana DieLuca no me la conté se la gana, se la gana es por ahí, es por ahí se cayó a la mierda amigo estuvo tan cerca y tan lejos al mismo tiempo estuvo tan cerca y tan lejos al mismo tiempo a la mierda casi te gana DieLuca vos jay casi ganas jay eh por lo menos mis ojitos lo voy a hacer pero corte B a las letras rojas compa, si no vale bueno entonces vamos a hacer la de mate sabe cual es la de mate? de reversa mami de reversa mami de reversa mami no me la conté dale que se gana DieLuca al de blanco eh no me la conté que se cayeron todos se fue la boca bueno vamos a hacer una ultima cosa vamos a hacer esto vamos a ver el que llega al semáforo bien? le doy 50 pesos le doy 50 le doy 50 olvidate te alcanza para un pati para sacar la dalsina a la guacha pero vamos a hacer una cosa los que se caen vuelvo y los choco no que les parece mi propuesta muchachos si 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 ya esta ya esta ya esta marcado ya esta marcado mandale 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 dale que esta surfeando el CJ eh no 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 uy ganó ganó el negro uy para el negro ganó los 50 pesos y estos dos se van chocados olvidate que si toma negro como yo soy un negro de palabra te voy a girar 50 pesos para el paco vos sabes que si que no me la crea negrito que no tengo ni 50 pesos ni para mi asi que no me tire esa no me tire esa la proxima como es tu nombre de enero? mi nombre es Kendrick el tuyo Kendrick? uuuh me suena muy rapero tu nombre eh esta bien Kendrick la proxima vez que te cruzas se me acuerda que te digo 50 pesos dale como te llamo yo me llamo edi edificio ah para vos soy el pibe que decían que era parecido a mi no me la conté amigo vos es parecido a mi si si a mi en todo caso vos seria parecido a mi bueno pelea a muerte por quien es el mejor entonces que te parece mi propuesta? no no que yo me caí un par de veces yo tengo mitad de vida Rey yo tambien eh bueno mas justo para ambas partes el compañero te parece una peleita a muerte? pero veni vamos al veni 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 hagan rondita hagan rondita pero que te pensas? mira que yo soy primo de Rocky Rey eh? de Rocky Fort el que se sale del agua ya pierde una veni vamos aca no 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 y quien muere pierde aca aca somos hombres esto de macho aca pelea a muerte ya esta? para 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 que me dejame prepararme ah bueno dale amigo dale loco dale que me hierve la sangre ahi esta dale dale uno dos tres va la perita opa 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 ganga esta el perro no me la conté que uy yuriboyca mi primo eh? lo conoces a yuriboyca bueno? hijo de tu vieja mandale 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 no me la no no me la conté que no me la conté que vos tenias banda de vida Rey uy me parece que palmo me parece que voy a tener? no no me para 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 uy se la esquive de cheto uy no amigos palme aca 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 quien es el Rey? quien es el Rey? no me la conté compañero le pelee con menos de la amistad de vida en fuente no 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 ¿no? vamos a llevarlo a la hospital 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 arrima me lo pita a la mitad pará pará capo la segunda ronda que se pelee de 3 desolvidate a ver buen elite bueno olvídate que tiene que haber segunda ronda escucha compa la segunda ronda que es la segunda ronda está rematado compa está rematatán en el portal mario me gano que gil que es a mi me venía a pelear ya la andaba el fin no me la conté que me rompieron la motora pero andate a la puta que te parió compañero no quedo bueno le damos más al de pelo rosa por despegarle no le cabía uno vamos al de pelo rosa amigo olvídate que si dale dale vamos a vengarlo a la lady amigo por favor para eso no es un paraguajo eh tengo una lija amigo la concha de la lora dale dale che que raro hoy el día de hoy boludo en el server no me dijo que no hay médico hay una banda de gente boludo y no nos cruzamos casi nadie en el hospital no creo como no hay ningún motor ufff me la veía fea te digo me la veía negra jaja 5 gamba acá loco pará da uno da uno vení dejalo al que está ahí al que perdió boludo al edificio no me sigue descansando ya está edificio se enfrentó contra unas torres ¿entendés? eh amigo torres me enfrente porque le cabe el choto el machete amigo vos sabés me trajo acá convidado a uno dale vos 5 gamba vamos vamos los pibes 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 todo bien negrito este te está curando bueno una lástima toma no lo vas a curar una mierda vos no lo curé nada que estoy re cascado acabo de perder una pelea loco eh me la agarro con quien sea vos al negrito no lo curás al negrito no lo curás al negrito no lo curás si si me agarró con menos de la mitad de vida y me la reparé de maneval olvidate me replanteé si si igual de pelo pero no de fuerza camarada decía mi abuelo y no quedó demostrado la paliza que te pegué y la verdad que me salió mal tenés razón pero bueno si querés te hago una con toda la vida ve quién es el verdadero poronga porque ahí vos tenías más vida que yo fija si te caías palo no amigo no me clavó una ahora después si querés dame tu número y organizame un par de peleitas yo no tengo problema no tiene que ser pelea clandestina nada de número porque después sabe que no me agarra mi germo y me dice eh quien es este Kendrick no será Kendrick Lamar no y me pide un saludo y nada chupame la pija Kendrick nooo amigo pará que me va a cagar a palo el médico amigo me esquivó una resarpada te estás cagando a palo no la coche tu madre no amigo me bajó vida el médico no se la puedo creer tengo que tengo que practicar un toque más me parece compañero eh no puede ser antes lo bajaba todo Pepe 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 Pepepe encima de la punteria viste cuando quieran uno versus uno con el armita ah re loco yo no tengo yo no tengo eh yo tampoco pero bueno estoy re loco tu re loco como este lo cruce y le robo a toda la llanta y la cambio por una ermita si tiene tremenda gizi mira arrancó perro Bueno, nos vemos muchachos, pelea honorable La próxima vez que te veas, peleitas muertas A ver si te la bancás con toda la vida, Pepe Grillo Sin problema, querido ¿Cómo, Pepe Grillo? ¿Cómo, no eras Pepe vos? Sin problema, cuando quieras peleamos No, Kedrick, Pepe es el médico Bueno, te llamaré George George No me curó Me olvidaste, ¿qué te pensás? Que va a tener un nombre que no te lo puse yo Chupame la pig Estoy re loco No, 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 compa Cargalo y vamos a alguna, vos sabés Eh, no veo nada vos No, para que ahí tiene que venir el manchete ¿Qué hace machito? Que me robaron el otro arma No, me la conté Sabés que tengo que ir a mi casa A ver si yo tengo un arma ahí guardada Porque me parece que tenía un arma, eh Yo acabo de salir del hospital Porque reté a un gil a una peleita a muerte Pero lamentablemente perdí No pelees de esa manera Solo se puede pelear de esa manera una sola vez en la vida Bueno, pero una peleita de desmayo, vos me entendés, no fue a muerte Ah, entiendo, caramba Bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Querés que te pase la ubi? ¿Llevo a mi casa y te paso la ubi o qué onda? Dale, dale Y avésame, llámeme si ves el arma No me la conté que se cayó el compañero Bueno, que la chupe Tengo un miedo de chocar, boludo Después de que me bombardeé con todos los mecánicos Ya no tengo auto, boludo Me quiero matar No me la conté que hay una barricada Uff Y bueno, compito, vos viste ¿Qué pasó por acá, amigo? Uff, se están cagando a tiro Uff, se están cagando a tiro ¿Y este? Eh ¿Qué hace, Pipistrela? No, mi auto, amigo Tómatela, lagarto, tómatela Lagarto tu viejo Lagarto Juancho, le dicen Oh, no, me parece que la revoquí, compadre Vámonos, vámonos, vámonos Amigo, me estoy haciendo el piola y Y no tengo arma, boludo Ojalá que en la casa tenga un arma, por lo menos Olvidate que sí, amigo, a mí también, bro Pero me tiraron al mar, boludo No al mar, sino al... Como al río, boludo Me dejaron ahí ¿Cuándo, amigo? ¿Cuándo, cuándo? A la tarde, boludo A la tarde, boludo Después fíjate el mensaje mental No, boludo, mal ahí ¿Pero qué onda? ¿Cómo reviviste, entonces? No, y no O sea, no reviví Uy, se me quedó el auto en la puerta No, mal ahí Bueno, gente, esta mi casuchelli Mi Julieta casuchelli Nunca vine porque... Porque no sé, porque nunca vine Porque la verdad me olvidé que tenía casa Pero bueno Está sin amuebla, ¿entendés? Está más o me, ¿eh? Está más o me, no te voy a decir que tremenda casuchelli A ver el inventario Ábrete, Césamo, dale Amigo, no tengo inventario Vamos, perra Ábrete No me la conté Qué loco, no me la conté Bueno, falsa alarma, muchachos No tenía ni un fier Escucha No tenía ni un arma, compañero Olvidate que te lo re arreglo No tenían Uy, recién ahora se me está abriendo el inventario Más bubiado Qué culo de un enano Mirá cómo te dice una rimita Sí, a mí no se me abre, boludo ¿Querés que te lo abra? Che, escuchá Eh, manejá hasta Para qué le llaman machete Vale, dale Uh, no se arregla Ah, puede ser que sea el otro server Amigo, flasheé colores Uh, demasiado daño No me la conté, compañero Uh, igual acá hay un garage Vos tenés un auto Y no sé si anda Pero wey Vamos a intentar Si no saco uno yo Podés sacar uno tuyo Y yo creo que este está flamel Uh, ese está flamel Es una pija para manejar igual A ver, bancame Que lo llamo a uno de los giles Andale Hey Mira, dime Paco ¿Qué está pasando, puñeta? Pero dímelo Mira, dímelo ¿Qué ha pasado, hermano? Nada, compañero Acabo de ganar una peleita a muerte Y estoy ready para hacer lo que sea Tú siempre te estás peleando Tú siempre te estás peleando ¿Qué es lo que pasa? Ay, con el respeto naciste Y rey Vos sabés que por ese lado siempre Por el lado de los golpes Primero golpeo Después pregunto Ese es mi segundo nombre Es porque te tengo que ir a buscar Porque alguien te mato O porque te estás peleando Al revés Al revés Al revés Porque maté a unos pares Y después morí A cuatro mate No sé si te acordás Ja, ja Recargoso Che ¿Dónde andás? Pelado Pelo invisible Acabamos de matar un policía Acá y Ah, la mierda Después me decía a mí Y ahora estamos esperando un amigo Que nos pase a buscar Pero nosotros lo matamos Como profesional Lo llevamos a una montaña Le pegamos con un bate Lo atamos Claro, claro Y después Y después te despertaste en prisión Decime que fue así No, seguimos acá Con el cadáver Del policía Y esperando a que nos pase una busca Está bien compañero Entonces que onda Avísame cuando termine la sequen Y O cuando quiera Y arrancamos Yo ya no tengo nada para hacer Sale one Sale one Two, three, four Uno, dos, tres Ana y Womney ¿Qué te parece? Sale Sale la vida Vieja y el pibito Se metían ahí Y No sé Todavía no Hay que practicar un poco mal guachín La vieja la rompé demasiado Hijo de puta Muy piola te sale Es que yo ya roleaba de vieja antes Muy piola amigo Detalle Bueno gato Entonces Rompete el pete Nos vemos Dale Cuando esté libre Te pego Una calada Te prometo Te prometo Te prometo No apagar el celular Porque quiero Que chistón ¿Qué onda compá? ¿Qué pasa machetoide? Parece que unos amigos Están en unos problemas enormes Voy a ver qué carajo les pasa Y voy para donde estás Estaba el arma No compañero Me parece que flashe Entonces ¿Qué hacemos? No nos encontramos ahora ¿No? Si quieren un cachito Los voy a ver Pero van que me en segundo Dale Ray Patterson Tranquilo Avísame Gracias Dale Nos vemos Bueno Vamos a hacer una cosa Manejá vos Pero no choqué Porque es lo único Que tenemos Y no hay mecánico Así que Manejá Que yo voy a ver Que Voy a agarrar comida mental Así que Nada Vos hablame Aunque yo no te hable Que Hay un par de personas mentales Que Están Esperando gente hablar Vamos al garage Entrar Yo tardo un segundo Igual Voy a agarrar comida Más Bueno Listo Dale Ahí vengo gente Voy a agarrar algo Para mojar Que me estoy Desmayando Del Amble 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 Ambal Ambal Amble Amble No me la conté que le chocó, como lo cago a palo, me bajo y lo cago a tiro acá nomás y chocó. Che, voy a empezar a pegar un poco menos, boludo, voy a empezar a pegar un poco menos. ¿Viste que viste? ¿Qué hace mi víctima preferida? Y le preguntaba, eh compa, querés tal cosa, ahí por ahí, venés. Ah, dale. ¿Andan las calles? Sí, querido, me asustaste, eh. De una decirle a alguien, che, querés un iPhone, viste, como el tema de la crisis. Mire, ando vendiendo ahí, no sé qué. ¿Qué andan vendiendo? Arremetido, chau. Tengo un primo que quiere una heladera y él le va a dar heladera. Gracias, eh. Tecnología. Uh, ¿sabés que yo justamente quiero un sándwich en milanesa? Me viene bien. Uh, pero eso no. ¿Querés una Play? ¿Querés una Play? ¿Una Play? No dijo tecnología, yo tecnología me refiero a una galletita, una torta de maicena. No, no sé, el tipo de tecnología no. Ah, yo entiendo. ¿Puede ser que yo lo conozca a usted? Uh, no, no, no creo. Mmm, no lo sé, no lo sé, Rick. Parece falso, Rick. Tiene carapillo este. Tiene carapillo este. No, Rick, no. Eso, eso, atrás de esos lentes hay maldad, eh. No, por favor, eh. ¿Y eso que tiene ahí entre la pata qué? Opa. Uh, a ver. ¿Todo eso es suyo? Uy, esta. Opa. A para la papa, eh. Y no es mucho, viste, pero... A para la papa. A ver. Opa. ¿Puedo decir que si hay material? Me has dicho lo contrario, eh. A mi Germu le gustaría, ah. Si debería de la proyecto. No, por favor. No, amigo, what the fuck. Eh, fue sin querer, nada que ver. Yo no apreté nada. Estaba comiendo una galletita mental y se apretó click mental. Y los lentes ahora, ¿dónde están? Dame una mierda, boludo. ¿Y esto? ¿Qué toque acá? Nah, le volviste los lentes. ¿Los lentes? Che, muchacho. ¿Qué? Alguien me llama un mecánico, porque yo he tratado medio mal con los mecánicos, viste. Y como que llevo a llamar, me cagan a tiro acá nomás, así que... ¿Qué le hiciste a los mecánicos? No, boludo, nada. Los chabones son re exagerados. Lo único que hice fue al funeral del jefe, me cagué en la tumba y maté a cuatro. Yo solo. No. Así se demuestra el respeto en algunas culturas. Más vale que sí, rey. Bien hecho. Yo, por ejemplo, cuando mi abuelita... Cuando mi abuelita se murió, viste, le acabé en las cuencas oculares también. Así demostramos respeto. Ah, bueno, pero vos sos un... Bien, bien, bien. A la abuela siempre hay que enseñarle qué manda, ¿no? Como dice... Como dice Einstein. Si la guacha se regala, metele la banana, decía Einstein. Ja, sabía una banda el viejo. Era un genio, ¿eh? Era un hijo de... Sí, era un genio. Por eso pasó la historia. Exacto. Bueno, muchachos. ¿Alguien llama al mecánico de onda o nos agarramos a la piña acá nomás? De nada, regresivo. No, tranquilo, muchachos. Yo jamás me peleo con nadie. Yo, hasta ahora de que llegué a la City, nunca di un solo puñetazo. Billy el respetuoso es mi nombre. Gente, para que ya me tengas fichado, ¿viste? Sí, todavía creo que tengo los lentes en el orto, pero bueno, a lo mejor fue la excepción. Me hiciste acordar una frase que decía Coelho. ¿Cómo era? Si tu hermano es consciente, bájale los dientes. Muy buena frase. Mi abuelo a mi tío le decía lo mismo cuando yo era chico, pero con una J, Coelho, ¿entendés? Con una J en el medio. Claro. Coelho al pibito, coelho al pibito, dale que después no se acuerda, decía. Con la J en el medio, obviamente, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan en la vida. Yo creo que era porque me amaba. Claro, vos tenés un margen de edad, ¿viste? Entre los 1 y los 5 años seguro no se acuerda de nada, así que tenés que aprovechar. Claro, claro. Como tu hija, la más chica, ¿te acordás cuando fui a cumpleaños? Mi tía decía lo mismo, pero con una M en el medio. La rebuqueaba. Mi tía le decía lo mismo, pero con una M en el medio. O sea, coelho con una M en el medio sería chupame la pija, algo así. Claro. Algo así. O le pifie. ¿Qué pija? Casi, casi. No, algo así, algo así. Bueno. Gracias por una letra. Entonces, vamos a hablar en serio, ¿no? Ahora, muchachos, porque yo soy un negociante. Ah, ¿no estábamos hablando en serio? No, 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 no. Ahora vamos a hablar en serio, en serio. Yo soy la persona que le da 50 pesos siempre cuando se mete una ronda al primero que se rompa el pete. ¿Quién es el afortunado acá que va a ganarse esos 50 pesos? A mí ya me duele 50, ¿estás seguro? A la mierda que te rompiste el pete vos, ¿eh? Bueno, ¿quién es el siguiente? Mi compañero acá toma lista. Pero para toda la banda, ¿eh? Y, me parece que vos, pelito rosa, con ese pelito de gay, que yo jamás me lo haría, te romperías ese peterdite, ¿eh? Con ese pelito te lo romperías de una. A ver, compa, hagan fila que anoto. Dale, muchachos, fila que anota al compa. A ver. El colo, el colo, el colo que anoto está listo. Él anoto y directo al choto. Ahí te anoto. Ahí está. ¿Quién es Pri? ¿Vos? Perfecto. Ahí está, ya empezó, ya empezó. Bueno, bueno. Perfecto. Opa, opa. Uff. Te parezá tu hija, la más chica. Ya la maté a ese gol. Te parezá la de 12. La pequeña Tiffany. Ah, escucharla. Bueno, gente. Un placer. Nada, mentira, gente. La verdad es un tú, no, pelotudo. Nos vemos la próxima. Olvidate. Ah, ahí me acordé lo que vine a hacer, boludo. Vine a llamar a un mecánico. Eh, caballero negro sos vos. Caballero negro sos vos, o me estoy confundiendo. No, me parece que no es el caballero negro. No, no es él, creo. Che, manejá vos, gato. Manejá vos y si viene el mecánico, se sube a arreglarla y yo me voy atrás. Por la duda que sea uno de los que me tiene bronca, porque ando desarmado, viste. Medio que me llegan a agarrar. Bueno, listo, listo. Escuchá, vamos al mecánico, boludo. No, boludo, me van a cagar tiros, vos no entendés. Y bueno, compa, te la re defiendo vos, viste. Es que yo me reparo de mano, pero no tengo fierro, rey. Y bueno, somos dos, compa. Dos caritas son mejor que una, vos, viste. Y pero si vos no tenés fierro, no hacen fijar los dos y no hay ni médicos, rey. Vamos a estar 24 minutos muertos. Vamos a estar en las ultimáticas, compañero. De vuelta no caigo al bote. De vuelta no me muero, compa. Vos sabés. Está bien, está bien. Entonces chupame la happy. Bueno, compañero, ¿qué hacemos entonces? ¿Y el machete? ¿Qué te dijo el machete? El machete está yendo un par de giladas y después vuelve, así que... No sé. ¿Y con qué arma, pelotudo? ¿Vos tenés arma? Ah, cierto que no. Pará, pará que lo llamo a la Adrián Suárez, boludo. A ver. Vinieron, vinieron. Uh, no me la conté que es el que me tiene bronca. Escuchá, ¿cuál auto vas a arreglar? ¿Este? ¡Este! ¿Esta camioneta? Sí, esta camioneta, compa, quiero. Uh, amigo. ¿Cuánto corre esto? ¿Es tuya, bro, esta? ¡Es mía! ¡Ihhh! No, ¿y este qué hacía ahí? Escuchame, camarada, vamos a hacer una cosa. Hoy te vas a ganar la lotería, ¿vos sabés por qué? ¿Eh? Porque tengo como 473 autos que quiero arreglar, ¿vió? Así que voy a aprovechar ahora. Así que, nada. Te hago un número. Haceme precio, gato, ¿eh? No te pongas nada. Te hago precio, te hago precio. Mitad de precio, ¿qué dices? Dale, terminame la motoneta y te saco la avioneta. Mirá qué rimita que te hice. Escuchame, escuchame, escuchame. ¿Cuánto corre esta nave? Y esta que corre a 240 unicornios de fuerza. ¿200 ponios de fuerza ahí como vos? Claro, caballero, 200 ponios de fuerza. Dale, vos guardate esta. Sí, parate, falta un cuerno a vos, boludo. ¿A mí? ¿Cuál? Tomá, guardatelo entonces. Te lo dejé en la cola en la pelea anterior, rey. ¿Esta en la moto? Es que lo terminó tratando Pepe intensivamente, no fue a mí. Ah, ¿no? Si estabas ahí vos, mientras yo le estaba arrebatando al Pepe también. Pero vos llegaste antes. Y porque soy más rápido, amigo. Olvidate, mirá, estás mintiendo que te gané la carrera. Era una carrera al hospital y yo gané, rey. Ah, era una carrera al hospital. El que llegaba primero ganaba, rey. El amigo que te llevó entonces. Olvidate, amigo, no importa ni método. La onda de quien pisó primero Lopi me parece que vos no fuiste. Me parece, me parece. ¿Qué tal mecánico? La concha de la lora. Yo estoy invicto. ¿Qué te pensás vos? Copión de pelo. Que me va a venir a volar hacia mí. Escuchalo, compadre. El verdadero invicto. No, me la conté que tengo todo confiscado. La concha de tu madre, boeponja. No sé la factura que le toca arreglar el auto a él. Escucha, mecánico. Arreglame a este. Uh, mejor. Si le llega mi factura a otro, sabés que él reluquee. A este negro que tiene cara de salame. Arreglame el Ferrero Roger, gay. Digo, rey. Se me escapó, era una R. ¿Hay factura por grúa? Uh, perdón que cae re durazle, ahí va. Te arreglo a esta nave. Che, permiso, Negriti. Que le voy a agarrar a mi compa. No te quiero agarrar a vos porque tenés pinta que tenés coronado ahí. Guarda que te agarra el patitis y me agarrá. Eh, páguenme. No me la conté que tengo coronavirus. La concha de tu hermano. Listo. Listo, tenés hepatitis. Meca, después arreglame a este. Así lo guardo a mí, esto. Dale, dale. Olvida, after. Pero pará, pará. No me cargas todavía. No, no te suba, no te suba. No te suba que no se arregla así, no. Ah, ok, ok. Me tengo que subir yo primero, me rey. Escucha, escucha. Descargamos. Así arreglo el otro auto y lo guardo. Unos temas de lares. Ahí está, bro. ¿Alguno más? Sí, tengo como 3, 4 más, pero lo tengo encofiscado. Así que no me segundiás hasta allá. Te voy a pagar un buen dinero, compañero. Rai, que no tengo plata. Esta Ferrari te arreglo. Este es este, compa, el rosadito. Uh, no veo nada. ¿Qué tenés en maletín? ¿Qué tenés? Rica o la engañeve. Rica o la engañeve. La engañeve tenés? Sí. Bueno, yo acá entre las piernas tengo uno de los 7 nanitos. ¿Lo querés conocer? Yo lo sabía. Acá está, compa, ¿lo ves? Y creo que vos en la cola tenás los otros 6. Así que me parece que vamos a tener que tener una pelea de muerte para que me lo devuelvas. Ay, dale con la pelea de muerte. Pará, la concha de tu mano. Eh, disculpá, disculpá. Vos sabés cómo me pongo. Si sabés cómo me invitan, ¿pa qué me pongo? Decía mi abuelo, todo duro. Tirado a la esquina. Tenés cuidado con este, que es seguridad, eh. Ay, guarda. Yo soy un unicornio, amigo. Olvídate que repeleo, ¿sabés qué? En la punta del arcohíl y me reparo de mano. Te va de cabeza. En esta punta también te parás. Sí que sos gracioso, rey, eh. Casi que convulsiones de risa. Ey, ojo que tenemos un asesino de risa por acá, eh. Te estás riendo, compa. Primo de joker, este, eh. Primo de joker. Se caga de risa. Che. Dale, dale, vamos, My Little Pony. Cargalo a mi compañero. Bueno, nos vemos, Trencita Gutiérrez. La próxima que te veo, más vale que duré un round, eh. Más vale que qué. No, nos arrebatamos. Y vos, más vale que me devolvas 6 de los 7 enanitos que te metiste en la cola, rey. Nos vemos. Muchas gracias. Me recabía el descansa, hombre. Anda la chata, eh. Uy, no me la conté que me arreglate el auto para chocármelo, eh. Este es de pillo, eh. Claro, después él me cobra. Claro, después vos sos el que me cobra. No lo arreglo, hijo de puta. Ah, no, no. Te lo arreglo gratis, ese. Ah, astuto, astuto. Aprovechemos. No me la conté que... No me la conté que me está cagando, hijo de puta. Amigo, mi auto está acá hace 3 días, boludo. Tuyo rey, ¿no? Sí, boludo. Los tengo acá desde que llegué a la sitio hace 5 horas, compañero. No sé cómo mierda no se lo robar. Hace 7 días está acá. Esperá, está abierto encima. Sí, boludo. Bajate, bajate ahí. Arreglo. Arreglalo, arreglalo. Arreglalo, bebé. ¿Qué haces, peluca transparente? Te voy al peto, bro. Uy, para que le pegue al mecánico sin querer, amigo. Se pega solo ya. Che. Yo estoy en el complicado que tiene Garage. Estoy arreglando todos mis autos con el único mecánico que me cae bien. Así que... Va, no que me cae bien, sino que me ayuda. Porque todo lo otro me quiere matar, ¿viste? Como es la cosa acá. Uno cuando es un pony. El cual decís que... ¡Qué pinta! Y no sé, compañero, vos... ¿Vos qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo? ¿Machete está con vos? Hace un ratito me lo crucé. Ahora ya no sé dónde está. Pero... Ahora ando a agarrar el pedo. Bueno... Matamos policía ahí por diversión. Ah, claro, claro. Te reentiendo. Olvídate. Me pasa lo mismo cuando te doy el pedo. Bueno, venite para el confinado si querés, bro. Pásame, güey. Voy para donde estés vos. Pero en un rato porque estoy arreglando todos los autos. Ok, voy para ahí. Dale, dale, dale. Pelado, hijo de puta. Ahí está, Rey. Mil disculpas, ¿eh? Che, Bragas. Llegame la Ferrari ahí. Ah, arreglame la Ferrari que me la chocaste como 16 veces. De onda. ¿Qué? Que arreglame la Ferrari que me la chocaste un par de veces. Y yo te saco un par de autos más y te hace millo. Ja, olvidate que me arregla todos los autos y no le pago una mierda. Pipi. What the fuck? What the fuck? No me la conté que me lo arregla el pedo. Dale, dale, la concha. Ah, no vale, me parece, compa. Concha de la lora. ¿Pero a vos tampoco te guardas la máquina? No me la conté, amigo. Escuchá, Rey. Preguntame si soy Johnny Mala Suerte. Que justo ahora se buggeó toda la Matrix del coso y no me deja guardar los autos. ¿Te la podés creer vos? No, me jod... Vas a tener que salir o entrar, compa. Si no, todo ha confiscado, se te va a ir. La concha de tu madre, bobe esponja. No me la conté así. Afirmo, bro. Eh... Bueno... Te cagaste, compañero. Escuchá, compa, tenés que guardar el Ferrari. No, para qué se lee. A ver, a ver si me deja. Vos que mirá. Si, tu dick. Tu dick, seguro. Tu propio dick en la cola, tuamente. Eh, ¿no murió este giro? No, me bajó de cheto. Sí. Olvídate que se re guardó. Para qué arreglar un asuntito pendiente acá con... Cabeza Carva MacArthur. Escuchá, Cabeza Carva. Vos conmigo no te haces más piola. Pillo, pillo. Ahí veo nada. ¿Qué más me falta? La motora. Acá te dejo la motora, Rey. Le robaron la motito. Al boludo de carrito. Acá te dejo el teslamómetro, Rey. ¿Quién me llamó? Machetuix. Escuchá, Machistral. Estoy en el garage que tiene confiscado, arreglando todos los autos con el único mecánico que se pone nadie. Así que... Cáete. Viene Paquito, ahora para acá. ¿En dónde? En el mecánico, en el confiscado que tiene garage. Es perfecto. ¡Vale, caí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡My little pony! Hay muchos amigos por conocer. ¡Para, Papa! No me la conté que puedo sacar un par de motos de la misma. Mira. ¿Vos elegís cuál me arregla? Yo te pago una sola igual. Necesito dinero. ¡Sí! ¡Eh, Gil! ¿Sacaste dos iguales? Ya sé, ya sé. Una te la presto. No. No, ¿cómo me la presto? La prestar. Pasa que vos escuché decir que me hacías un dos por uno. Me arreglaba la dos. Yo te pagaba uno. ¿Qué te parece la propuesta? Ahí te mando un mensajito, compa. Por mí no pasa nada, bro. Si no, pierdo nada. ¡Eh, Polo! Sí. Ya mete un tiro en la cabeza, hijo de mil puta. La concha de tu madre. Lindo juguetito. No me la conté. ¿Qué onda? ¿Te hizo algo, pela? ¿Te hizo algo, pela? Estás loco. Ya voy a hablar con vos, Polo. Estás loco, mi hombre. El otro día te quise agarrar ahí en el Benny y si te me escapaste de las manos, y si te el kill te apuntaba y no levantaba la mano, vos y tu amiguito lo de agarrar los dos ya mete un tiro en la cabeza a cada uno. Por mí está bien, ¿eh? Mejor, ¿sabés qué? No pago cinco arreglos de alto. Sí, no pago cinco arreglos de alto. Bueno, ¿faltan alguno más? Este. Ah, mentira. Muñeco también arreglo, ¿eh? Te hago un cambio de aceite. Arreglame la nave Zul y esta, la de Narbandian. Olvidaste. Qué linda que está. Está re linda esta. Sí, vos porque no me viste la de acá abajo. Me la puedo imaginar. Una chota tiene. Chota de caballo, ¿no? No, de unicornio, rey. No te confundás. ¿Qué es eso? Nunca vi una de esas. Ah, la mierda. El pelado gilatorio. Creí que estaba en extinción. No me conté que tenés una tremenda ametralladora. Pelado. Baja eso, baja eso. No me la conté, calvicie. Bájame eso. Una gana de matarlo tengo a este hace como tres días. No me la conté, compañero, ¿eh? Anda re de la usa. Después te tengo que dar a una girada vos pelado, ¿eh? Pero a solas. Una girada vos pelado, ¿eh? Pero a solas. Y vamos, vení, subite. De paso no le pagás al gilete. Bancá, bancá que me tengo que rodar la motorota. Bancá, bancá que me tengo que rodar la motorota. ¿Esta también? Sí, sí, este también. Dale. Che, vamos a hacer algo mecánico. ¿No me pagás un 5x1? ¿No me cobrás un 5x1? Tipo, vamos a arreglar 5, yo te pago 1. ¿Qué te parece? No, esta no, esta no. No, esta no. Nada. No, compatriota. ¿Vos trabajás en el Venice, Polo? ¿Cómo? ¿Vos trabajás en el Venice? Negativo. Sí, siempre estás ahí. Porque son mis amigos. No, mirá, ese fierro que hay en el piso. No. No me la conté que hay tremendo ferre... No puede... No puede... No me la conté, no me la conté que estoy re astinencia de fierro. Me lo rellevo, como... No me la conté. No me la conté que tengo... Estoy faltó de fierro, che. Si querés, le damos. Le tengo una bronca, hijo de puta. Mirá, ahí viene, viene, viene. Uh, amigo, yo me prendo. Yo me prendo. Tocada acá, tocada acá, tocada. Buenas. Buenas. No. A este le tengo una re bronca. ¿Qué onda con este? Este policía le tengo una re bronca, guacho. Yo también, guacho, eh. ¿Le damos? Uh, para mí sí, eh. Tengo una re bronca. Para mí que sí, eh. Sí, sí, me bajo, me bajo. Amigo, se juntaron los dos, mirá. Mirá, llegó el combito galleta. Uno sacó el techo. Bronca y bronquita, amigo. Al techo me dio miedo, eh. Bronquiti me agarra, con tan solo mirarlo, eh, todo. Una gana de empezar los tiros. Una gana de hacer una massacre en Texas sin estar en Texas. Te hago 500 nada más. Una gana de matar. Uh, dale, rey. Mirá, mirá. No. Dale, Paquito, confío en vos, Paquito. Mirá, mirá cómo se cagaron las patas. Mirá cómo se cagaron las patas. No me arregla esto. Eh, si ustedes le mandan, yo le mando, eh. ¿Qué onda? Le mandamos, amigo, eh. ¿Le mandamos? Le mandamos de una. Dale, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Eh, pero son asuntos pendientes, son ajustes de cuentas. Eso está todo mal con esos giros. Yo soy la rejural de pelo blanco. Dale. Lito, vamos. Lito blanquito, está rejir. Dale, pelado, dale, pelado. Dale. Dale. Dale, calvo. Dale, calvo. La calvo, señal. Dale, dale. Dale, 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 dale. No, se están yendo, amigo. Dale, pelado, que yo no tengo arma, boludo. Dásela a vos y yo me reparo el malo por vos. Dale, polo, dale. Dale, polo, dale, dale, polo. Dale, polo, dale. Al de blanco, al de blanco, el otro no me importa. No, se refiero. Arrugate feo, calvo, hijo de puta, eh. Si el que iba a arrancar, el polo. ¿Cómo arrugate, gato? Yo, si tenía fierro, te juro que al de blanco lo hacía boleta. Al de blanco lo hacía boleta. Ese gil de mierda la otra vez me metió preso por decir caca, no sé, culo en el hospital, boludo, más o menos. Alto atrevido, amigo, se la re jure. ¿Qué? ¿Estos dos son? Sí. No, qué pelotudo que es, boludo. Ah, oficial. ¿Qué perra le enseñó a manejar? No, amigo, poletecito, tarado. Me tiró la patrulla adelante, hijo de mil puta. Qué pelado de mierda, amigo. Están re cagados los policías, amigo. Oficial. Oficial, ¿me escucha? Oficial. Oficial. ¿Me escucha? ¿Qué quiere, caballero? ¿Por qué me tiraste la patrulla hacia adelante? Oficial, usted no estará... Se caga de risa. No se estará cagando encima, ¿no, oficial? Dale, que yo solo no voy, que no tengo arma. Amigo, si tengo un arma, ¿sabés cómo le vuelo la capocha a ese? Ese es el hijo de puta que le hice a la de Houdini, boludo. Amigo, vamos a arrancarlo, lo tiro, gato. Yo repongo el pecho por vos, olvídate. Si me sacaron toda la vida, boludo. Me tiraron la patrulla adelante. Bueno, girame el cierre y le doy. Mirá, palo, te quiero la busita, loco. Al final, recetate ese medio cagón suelo, pelado. Mirá, claro, a mí sí, porque te dije que no tengo arma, ¿no? Pelado, cagón. No, 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 pelado, cagón. Y si, gato, del orto, ¿qué voy a ir? Yo contra ellos doy y ninguno me va a defender. No, yo, gato. Por eso yo me quitan todo lo que tengo encima. Mirá, palo, yo repongo el pecho por vos. Van acá que me llaman al fondo. Creo que es el machete. ¿Qué onda, compañero? ¿Bardeaste la gorra o no bardeaste? Sí, no, no bardeamos una mierda, boludo. Pero se quedaron todos los gorrados, los burros, hijos de puta. Che, esperame ahí viene el garage, que ahí vamos para ir con el paquito. Dale, dale, toco en el machete, acá. Dale. Bueno, vení para acá. Voy. Dale. A la mierda que voy rápido. Che, vamos para el garage que tiene confiscado. ¿Te vas a curar, compañero? ¿Para qué me curo? Bueno, yo voy para el garage que tiene confiscado. Si querés arrancar para ahí o te venimos a buscar. Ahora vengo, gato, espérame acá. No, se me quedó la motora, amigo. No me la conté. Rey. No te la puedo creer. No te la puedo creer. No te la puedo creer. No te lo he. No te la puedo creer. No te la puedo creer. Tengo la apetitosa Tiene la pija ahí No me la conté que rescatate el ferro Che, no me conseguí la nota a mí A ver si puedo disparar La nota fue que Este boludo me perdió un arma ¿Cómo que pedo? Boludo, te la robaron ahí Tus problemas Te di la mía Agradeceme Agradeceme que te di la mía Vale, necesito que me agradezca Te arredoí Me agradezca hijo de tu puta madre Me acabo de dar mi arma Como das bala de la que tenía No me la conté amigo No me la conté que Machete le hizo la motora Olvidate, nos fuimos con Machete No me la conté que choqué Olvidate que Machete no le cabe ninguna Rey Buena Machete, por fin te está haciendo un hombre Machete Guarda, guarda que está la policía Guarda que está la policía No, se me quedó la motora Vení, subíte a esta Acá hay que la arreglo, la arreglo Che, ¿dónde vamos entonces? Vamos al hospital que está Paquito ahí curándose Y está en moto también Así que somos los verdaderos motochorros Olvidate Bueno, vamos, vamos Ahora que voy a buscarle a este pibe Voy a buscarlo y vamos Ah, mirá Un tibio Machete Bueno, yo voy yendo Vamos, vamos los pi Anda la cancha Mira como cuelga la mecha No, no me la conté Amigo de la que me acabo de salvar ¿Qué hace Pakiki Pakistán? ¿Qué onda? ¿La tuñata la motochorra? Sí, está tuñata ¿Pero que entra la tuñata? ¿Te abuela? No, la tuya Con razón, alta ciega No, 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 no ¿Para este quién es? ¿Este no es el chino? No, no puedo desbloquear esta mierda No, este es de mi hermano, Fabián Amigo, flasheé que era el chino Está exactamente igual que el chino ¿Qué onda? Pinta la otra ¿Qué no? Para hacerla más tranqui Si no, corte de hablar con la gente No sé, no Hoy entramos a los tiros A chocar gente Amigo, hoy matamos a 20 policías Matamos a todos, boludo Matamos a todos Amigo, maté como a 5 mafiosos Todavía no me dice ningún personaje en el light Restaría Está, amigo, yo tengo un cheto y una vieja Yo tengo un guachín Un guachín superhéroe Y este tiene droga Nico Y vamos a ver qué se me ocurre Che, pero para, Charlie ¿Vos tenés wailies ahí? ¿O vos machete tienes la wailies ahí? No, yo creo que no No lo probé todavía Si estás en este server Si tenés wailies Si tenés wailies No, al final no, amigo Te la tienen que dar La concha de su madre Bueno, no tengo Es que mandaron mensaje ahí en el Discord Solicito wailies algo así Si, igual el bowie está re durmiendo ahora Me parece, boludo Si, bowie, si Pero Avicii puede que esté dormido Despierto Pero Avicii puede que esté dormido también Dormido está tu tío Dormido para siempre ¿Sabe por qué? Que lo desconectaron Bueno, muchachos Yo sí me voy a la otra ciudad No sé ustedes porque Medio que ya me aburrí acá Bueno, dale Yo me voy un rato Yo me voy a la mierda Me parece Bonico, vamos a la otra ciudad ¿Sale ese fornite? Puedes mirar un... Pasa acá No, boludo no tengo batería No hay Justin, boludo Para jugar un fornite No, muchachos Juegos mañana, güey ¡Algatio! Uh, a la mierda, ¿y este? El gato volador, le hice Che, yo me voy a estar Bueno, yo... Yo me tomo el palo entonces, Charlie Bueno, compita No estamos viendo Pedazo de puto Ja, puto pero con mi cola Che, me brilla No, amigo, me brilla la motora What the fuck Bueno, nos fuimos, muchachos NB Nos revimos, compatriotas Cuídense Bueno, gente Ya está Estoy re del sueño Tengo hambre Y voy a dormir con la guacha Que me está esperando Así que Me como una rica galletita Y me voy a la Concha de la lua ¿Dónde cierro todo esto? Así que nada, gente Muchas gracias por ver Y... Nada, eso Mañana no creo que haga stream Pero pasado seguro Que le metemos Así que ya saben, guacho Estén atentos ahí a la notificación Nos vemos pronto Para seguir roleando Y lo voy a hostear Al demente, boludo Porque No hay nadie conectado Para hostear Nos vemos, turros Cuídense Y nos vemos la próxima Host Demente Porque me salvó el hijo de puta Y nunca se olviden Que yo solo maté a cuatro No, amigo No, amigo No me la conté Que puse host Demente Y quería poner Dementardo Para, ¿puedo volver a hostear? ¿Es Dementardo Demente o no? A ver ahí Bueno Ahora sí Joté a cualquiera Bueno, nos vemos, guacho Bueno, estos días Seguimos mandando ahí Un vivo Así que Cuídense Y descansen Viciosos de mierda Y Chau